Head shoulders knees and toes 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 Turn around and bang Pop bang Pop bang ¿Quiere que le baile? Daria eso pormí Yo voy, voy, voy Me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una en la patada Y en la cama dando los candela, me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana, su nombre estaba afuera, me la jugué pa' que nadie nos pierda Tengo el don de poner el mundo de cabeza, exceso de pólvora, bomb Tu mantra favorito, alineo tu chakra, repite conmigo, om Pongo de pie a los míos, pero a mis enemigos yo los pongo down Si me tira el whatsapp y no llena mi bolsa, como Cardi le digo, em Aterrizamos el Chavo y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Donde nosotros cantamos, nadie te conoce Higher power is taking over on me Chavo y hasta luego, ay, 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 ay Lelara o�, fíjate control de la máquina K Eres el pincel que pinta mi papel Tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate en mi lugar Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que partear Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enter Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí No mames, no hagas esto Eres muy pegriloso ¡Muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Música Yo no hago más que miro en el espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Yo no te logro olvidar Perdón que llamé Sé que hace tiempo que de mí no sabes nada Pero prendí un blondito y imagina en mi cama No me había dado cuenta que ya son las 3 de la mañana Sorry Miss Jackson Les comento que me acabo de bañar No como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora J Wendy llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y me metí a bañar Yo no me baño ¿Quién de mí? Ahora, lo peitino primero Voy a mostrar el pedido a mí, empie en ese rabetón, ella ya está louca Paz ya que sentada en mí, yo nunca voy a salir, voy a tirar su boca Voy a mostrar el pedido a mí, empie en ese rabetón, ella ya está louca Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor, le ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó Adivina dónde estoy Si eres bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking Tú no eres calle, este tema está faking, lo que sobra de la libre eres shaking Una barquilla a ti te dicen backing, te ponemos en offing el making Tu española quiere que él hable en inglés, do you wanna fuck, chico que no en el Bentley Chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas y veo ron las blanquitas Tengo reservado el hotel pero con estas gandas nos vamos a llegar Somos tan desesperados por eso no tuvimos que partear En la cama Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Me pide que un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una en la patada En la cama Me había dicho que estaba soltero Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby A mí todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo Modelo que no me lo di en cuando estaba atractivo o inactivo I got bras in Atlanta Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga Los accidentes pasan With a taste of your lips, I'm under You're toxic, I'm slipping under Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Dice Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene el de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la... ¿Cómo se desespera cuando te da conmover? Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me hablas lo oído, ven chula Me encantaría ponerte en toda la figura Donde nosotros cantamos, nadie te conoce Ok, ok, ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene el de hobby Me la jugué pa' que nadie nos pierda ¿Sabes cuántas niñas quisieran que estos nuevos les dijeran que?